Hola, ¿qué tal estás? Soy Maite de Centro de Estudios, Maite López, tu canal de Matemáticas, Física y Química y Lengua Española. Hoy vamos a hablar sobre argumentación y para ello vamos a empezar por definir qué es esto de la argumentación. Pues bien, la argumentación es una modalidad textual, un tipo de texto, que consiste en la defensa de una opinión o un hecho basada en la aportación de argumentos o razones. Voy a defender mi opinión dando una serie de razones y estas razones van a otorgar validez a un conocimiento, una opinión o un comportamiento que yo tengo. Cualquier argumentación va a constar siempre de dos partes muy definidas, la tesis y los argumentos. La tesis es la idea que se defiende o se pretende demostrar, mientras que los argumentos son los datos, son los razones, son todo lo que voy a aportar para defender esa tesis. Pues bien, una argumentación va a tener una estructura formada por tres partes. La primera de ellas es la introducción, que en este caso va a presentar el tema de la argumentación. Voy a ver sobre lo que va a tratar mi argumento. Después vendrá el cuerpo argumentativo, que es el desarrollo del tema, donde el emisor aporta los argumentos necesarios para dotar de coherencia y verosimilitud a la tesis. Aparecen ejemplos, citas y datos, junto con la refutación de las ideas contrarias también a las suyas. O sea, puedo dar ejemplos, puedo citar cosas de otros autores, puedo decir datos importantes y relevantes para mi argumentación y también puedo refutar otras teorías que sean contrarias a la mía. Esto sería el cuerpo argumentativo. Y por último está la conclusión. Con la conclusión cerramos el texto recopilando las ideas ofrecidas antes. Esta conclusión dice, y por tanto, tal. Entonces, por lo tanto, sería como nuestro cierre, nuestro final de la argumentación. Hemos dado la definición, hemos visto las partes que tienen la estructura. Y ahora vamos a ver cómo está organizada esta argumentación. Bueno, pues hay dos tipos de organización. La deductiva y la inductiva. Y son justo uno lo contrario de la otra. La deductiva es cuando la tesis la presento al principio, o sea, voy a decir mi idea principal, y después vienen los argumentos que avalan esa tesis. Y el caso contrario es la inductiva. Primero presento los argumentos y de estos argumentos voy a extraer como conclusión mi tesis. O sea, y por tanto pasa tal cosa. ¿De acuerdo? Entonces, en matemáticas, por ejemplo, se utiliza mucho el método inductivo, porque es un método en el cual yo voy mirando que se cumplen una serie de cosas y al final, digo por inducción, se ha de cumplir tal cosa. ¿Vale? No más. Pero los principales son estos de aquí. El primero de ellos son datos objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Son datos demostrables. Datos concretos, citas exactas, fechas, estadísticas en las que yo me puedo apoyar para dar validez a mi tesis. Segundo, de autoridad. Pues puedo citar, citas directas o indirectas, ¿vale? Directamente o indirectamente a ciertas personalidades de prestigios o expertos en el tema. Pues según tal persona ocurre tal cosa. Ejemplificación. Ejemplos concretos que sirven para explicar o apoyar la tesis. Puedo hablar de cómo con un ejemplo ocurre tal cosa. Luego, por lo tanto, apoyo mi tesis. Analógicos o de comparación. Plantean situaciones similares a la presentada. ¿Vale? Puedo ver la misma situación que yo estoy presentando en otro sitio. Afectivos. Bueno, estos están basados en la experiencia personal del autor. No ofrecen datos objetivos. Lo afectivo no va a ser objetivo. Y lo que sí que hace afectivamente, obviamente, es apelar a los sentimientos del receptor. Y por último, de refutación o contraargumentos. Refutar algo, negarlo. Son contrarios a la opinión del autor. Son incluidos ahí para poder poderlos negar. Diré cosas y diré, bueno, pues esto ya veis que no se cumple. Luego, por lo tanto, se cumple tal otra cosa. Refutación o contraargumentos. Habéis visto seis formas en la que tenemos de argumentar. Y ahora vamos a ir a las características lingüísticas. Las características lingüísticas de los argumentos. Lo primero de todo que tengo que saber es que en un argumento, en principio, va a predominar la función conativa. Si no tienes muy claro cuáles son las funciones del lenguaje, te invito a ver este vídeo en el que vas a poder, va a aparecer por aquí, en el que vas a poder ver todas las funciones del lenguaje. ¿De acuerdo? Entonces, es un vídeo en el que relacionamos las funciones del lenguaje con los componentes de la comunicación. Veréis qué interesante. Bueno, pues aquí va a utilizarse muchísimo la función conativa, pero también hemos dicho que muchas veces expresamos nuestros sentimientos, ¿no? Va a venir combinada con la función expresiva. Los rasgos. Pues tenemos tres tipos de rasgos que van a aparecer en estas características lingüísticas. Los semánticos o léxicos, los morfológicos y los sintácticos y textuales. Vamos a analizar cada grupo de estos. Los semánticos y léxicos. Bueno, pues pueden ser de dos tipos, léxico, polisémico o de autoridad. El léxico polisémico favorece que se creen varios sentidos, crea debate y crea opinión. De autoridad, pues es valoraciones por parte del autor e influyen en el lector. Y esto se hace por medio de dos recursos, que son o con adjetivos calificativos o con sustantivos abstractos. En cuanto a los rasgos morfológicos, bueno, pues tenemos cuatro principalmente. La llamada al receptor por medio de vocativos para llamar su atención. El uso de la tercera persona. Se utiliza generalmente a la tercera persona, pero a veces utilizamos lo que llamamos el plural de modestia, que es la primera persona del plural. Nosotros hemos hecho tal investigación. Igual la he hecho solamente yo, pero utilizamos ese falso plural de modestia. Verbos de voluntad, pues para expresar opiniones y de pensamiento y habla para presentar argumentos. Cuando quiero hacer una opinión, voy a utilizar un verbo de voluntad. Cuando quiero hacer un argumento, hablaremos de pensamos tal cosa, hablamos de tal cosa. Y en cuanto a formas imperativas y perifrasis de obligación, vamos a utilizar la forma imperativa para incidir en la actitud del receptor. De esta manera le vamos a llamar a la acción. ¿De acuerdo? Sintácticos y textuales. Tercer grupo de rasgos. Bueno, pues aquí tenemos de nuevo estructuras compuestas. Si es que en la argumentación utilizamos muchísimo las oraciones subordinadas y coordinadas. ¿Por qué? Porque por medio de estas oraciones vamos a vincular las ideas del autor. De una cosa llevamos a la otra. Por medio de oraciones compuestas en forma subordinada o coordinada. La modalidad oracional, bueno, pues la que va a predominar va a ser la enunciativa. ¿Por qué? Porque con la enunciativa lo que hacemos es aportar información. Pero no nos podemos olvidar de que también puede aparecer interrogativa, exclamativa, dubitativa y exhortativa. Porque gracias a esta lanzamos preguntas al aire, aclaramos dudas y lo que hacemos es que el receptor participe. Conectores discursivos. Pues bien, estos conectores van a ser los encargados de que el texto tenga una cohesión. ¿Vale? Entonces este tipo de conectores van a ser los adversativos, los concesivos y demás. Entonces ya habéis visto los tres tipos de rasgos y dentro de ellos las diferentes modalidades que podemos encontrar. Y por último vamos a hablar de un tipo de argumentación que es falsa. En algunos argumentos se pueden extraer conclusiones erróneas. Una falsedad o una conexión incorrecta. A esto lo llamamos falacia. Por ejemplo, nadie ha demostrado que no existan los extraterrestres. Por tanto, podemos concluir que existen. Esto sería una falacia. Porque de la premisa de que no se ha demostrado su existencia, no se puede deducir que existan. Si yo no sé si algo no existe, tampoco sé si existe. Por lo tanto, ya veis, una falacia es cuando llegamos a una conclusión errónea o una falsedad porque no hemos tenido una conexión correcta con nuestros argumentos. Espero que este vídeo os haya aclarado lo que son los argumentos. Ya sabéis que tenemos toda una serie de los tipos de textos. Espero que os ayude mucho. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.